saludos cordiales pues para bitcoin hoy es domingo 7 de enero y para el resto de nosotros también tengo abierto mucho el gráfico de cuatro horas para que veas la exactitud de cómo ha estado funcionando justo cuando iba a empezar este vídeo estábamos en 44.104 está entrando algo de liquidez desde que el pasado viernes llegó a los 44.100 al refugio de largo plazo de los 44.100 en esta vela a partir de ahí lo han mantenido durante todo el fin de semana pues aquí refugiado y mantado vamos a hacer como cada como cada domingo un premercado para la próxima semana está complicada digo que está complicada porque estamos al final de lo que puede ser todo un movimiento pero antes de continuar porque es complejo pero muy interesante el panorama que tenemos por delante y vamos a intentar proyectar cuál puede ser el escenario más probable para los que se asomen de nuevo que sean nuevos en este canal yo soy esteban pérez estamos en bitcoin hoy estamos en la serie semanal ahora mismo por eso te digo que está muy interesante si nos vamos a guiar de lo que están viendo los inversores los operadores de largo plazo aquí lo que tenemos es que después de que durante cuatro semanas haya estado buscando los 44 mil 100 dólares refugio de largo plazo desde que lo realizó la primera semana de diciembre el resto de la semana de diciembre ha estado intentándolo en el momento en que llega una semana a los 44 mil 100 automáticamente vemos que se toman beneficios a la siguiente semana ocurrió esa y ocurrió la semana pasada y esta semana es un es un escenario con el que hemos estado trabajando que se cierre en los 44 mil 100 porque en ninguno de ellos en ninguna de estas semanas se ha llegado a cerrar por encima de este nivel si nos vamos a guiar entonces como digo de este escenario pues nos tocaría la próxima semana un escenario de toma de beneficios porque es la primera vez que cerrarían los 44 mil 100 no lo consiguió en el año 2023 y en este 2024 podía realizarse por primera vez entonces primera proyección semanal para largo plazo que pueda ser una semana correctiva bien lo que ocurre lo que ocurre es y vamos a pasarnos entonces a los futuros también aquí tenemos el contado en este momento porque además quiero que te fijes también en el tipo de señal de vela que nos está dejando suele ser una vela que le llamamos en la acción del precio de shock una vela pivot que es donde el precio pues empieza a pivotar es decir una vela de reversión tenemos estos tres escenarios para ese tipo de vela verdad bueno lo dejamos aquí este velo está este tipo de vela implica que la continuidad de ella con la acción del precio podría ser precisamente una vela correctiva mira lo que quedó en los futuros de bitcoin en la bolsa de chicago en el mercado cme alcanzó la semana pasada los 45.625 y los 46.690 depende de que esta semana cerremos además por encima de los 44.100 eso podría conllevar que abra con un gap la cotización en los futuros están a medianoche del horario internacional del horario de londres nos podríamos encontrar entonces bueno de momento un gap una apertura superior al cierre del pasado viernes porque aquí se está buscando todavía los 45.625 los 46.690 no se ha cerrado en ningún momento por arriba entonces concluyamos en la serie semanal cuando se llega a los 44.100 a la siguiente semana se suele tomar beneficios si se cierra por encima ahora están 44.900 en este momento ahora 44.112 depende de donde cierre pero ya estando próximamente eso dará señal de venta a muchos inversores y operadores pero se puede esperar no tiene por qué empezar ya mañana a venderse puede ser a partir de cierto día de la semana porque conlleva que el precio logre cerrar en diario al menos en los 45.625 bueno por eso decía que está complejo porque desde mi punto de vista la probabilidad ya de que se empiece a tomar beneficios que no se vio en 2023 empieza a ser mayor ya que en la serie semanal cerramos un poco el gráfico desde noviembre de 2021 cuando empezamos a ver este escenario de subida vimos esa probabilidad alta de subida desde noviembre de 2021 aquí se nos empezó a formar triples mínimos porque ahora quiero que veas lo que está pasando por la parte de arriba triples mínimos serie semanal esta situación que los chartistas también ven su propia figura bueno pues desde ahí no se ha tomado beneficios solamente parciales aquí y se ha llegado a los 44.100 aquí sabes que están los 28.000 vamos a colocarlo porque en este gráfico todavía no están colocados pero lo vamos directamente lo vamos a hacer así de forma manual los 28.963 refugio de largo plazo también vamos a colocarle el texto lo voy a hacer así de forma manual bueno se llegó a los 28.963 se empezaron a tomar beneficios bueno y aquí puede empezar a pasar ahora algo similar por lo tanto vamos a estar teniendo esto en cuenta lo que lo que empiece a pasar con el cierre de esta semana vale tengamos esta parte clara si nos pasamos a la serie diaria triples máximos aquí tenemos lo mismo que vimos antes en la serie semanal que también no lo hay en la serie diaria pero al revés por la parte de arriba triples máximos en vez de ver triples mínimos y vemos también que cada vez que llega y cierran los 44.100 se toman beneficios vale esto ya probablemente lo sepas si vas viendo los análisis de día en día y estamos aquí en este momento hoy luego puede ser un movimiento alcista que atrape un movimiento trampa para que se especule con que el precio va a seguir subiendo apoyado en la tesis de que próximamente se van a aprobar esos ETFs bien y eso ayudaría entonces a que los futuros también suban los futuros FME también suban consigan su objetivo y entonces ya una vez está alcanzado en el contado y en los futuros se tomen beneficios bueno pues esto es una tesis que hay que ir comprobando se tiene que validar mañana hacemos el primer análisis de premercado de más ya sabes que lo tiene disponible a las 8 y media incluimos niveles intradiarios para Bitcoin y para Ethereum descomponemos en 4 horas y en 4 horas lo vemos aquí muy bien porque son doble nivel los 44.157 y los 44.100 fíjate que ahora mismo cotizan 44.099 mientras estamos elaborando el análisis 44.157 es en realidad el 38.20 de esta corrección el 50% los 43.612 ya has visto que fue el que el viernes tenía el poder de decidir si aparecía liquidez si metían liquidez pues lo hicieron incluso ayer sábado para llevarlo nuevamente a los 44.100 es decir desde el viernes jueves cayó a los 43.612 el viernes lo volvieron a subir y así hemos estado metidos en este rango el objetivo el objetivo que tiene la fase en la que nos encontramos ahora mismo es un objetivo bajista y seguimos estando a pesar de esta detención en los 44.100 seguimos estando en una fase correctiva y esta fase correctiva tiene objetivos de muy corto plazo en 42.172 que aquí es donde vemos también la apertura de este año la línea amarilla es decir el precio con el que se abrió el año 2024 y sabes que este es súper importante porque aquí aquí pueden ocurrir dos cosas o que aparezca liquidez pero como estamos viniendo desde la parte de arriba al final de un movimiento voy a ver si para explicar esto lo hacemos de esta manera no es lo mismo que nosotros vengamos de un movimiento en el que la cotización ha estado dejando este tipo de fases vamos a poner esta última así 4 ¿verdad? y estemos en esta última no es lo mismo que el precio de apertura se encuentre por esta zona de aquí que en cuanto cae aquí aparecería liquidez entonces para impulsar a la cotización se refugiarían aquí en el precio de apertura no es lo mismo a que esto nos lo encontremos aquí al final porque al estar al final lo que voy a ver si quito esta última parte la dejamos así para que no nos líe porque al estar aquí lo que puede ocurrir es que en el momento en que se testee se disparen ventas se disparen ventas porque ya está al final de un movimiento y se utiliza este nivel para eso precisamente por eso tenemos que estar atentos a los 42.331 porque estamos en una fase de 4 horas correctivas si el precio finalmente termina cayendo si terminara cayendo y aquí aparecieran órdenes de ventas igual que los 44.100 recuerdas como está en la serie semanal entonces eso sí que lo podría llevar pues de momento el primer objetivo que tenemos de muy corto plazo son los 38.451 y el primer objetivo de mediano plazo 38.098 dirás bueno es mediano plazo pero ya estamos a pocos días testegándolo sí pero es que los calculamos de mediano plazo para negociar desde el primero hasta el último ya sabes que el año pasado así sucedió desde el primero hasta el último de hecho en los futuros para que nos entendamos este es del año 2023 los 46.690 ¿verdad? y lo estamos manteniendo porque no les dio el tiempo hasta el 31 de enero y fíjate como hasta el 31 de diciembre y fíjate como el 2 de enero automáticamente vinieron a él lo mantuvimos el de el de 2023 y nos lo tiramos sabes que se calculan para un año y el de este año el nuevo el primero está aquí por la parte de arriba y este por la parte de abajo porque se van utilizando para la negociación de uno en uno y poder ir aprovechando los movimientos del mercado espero haberme explicado y si no día a día lo intentaré hacer de tal manera de que lo veamos mejor en definitiva en definitiva y ahora sí que ya concluimos aquí aquí ahora mismo tenemos la clave cerrando la semana por encima de este nivel las órdenes de venta se pueden empezar a precipitar a partir de mañana a lunes a partir no mañana a lunes precisamente puede ser mañana a lunes pero puede ser perfectamente el viernes o el sábado ese es el primer escenario que estamos proyectando para que se valide que tenemos que esperar a que cierre la semana y que cierre la semana tal y como está ahora mismo por encima de los 44.100 mientras esto no ocurra no se valida así que dale una vuelta a todo lo que te he contado y mañana en el primer análisis lo vemos si se ha validado el escenario o no y empezamos la primera proyección con los niveles intradiarios y a partir de ahí vamos trabajando la semana si te parece acabamos con Ethereum porque Ethereum mira la negociación durante el fin de semana ha sido muy pequeña cotiza por debajo de ese precio de apertura anual lo que hablábamos ahora mismo en Bitcoin en Ethereum está ejerciéndose presión bajista aquí se está ejerciendo esa presión bajista así que tengamos eso en cuenta es el que le está cortando el paso a Ethereum y el que lo puede llevar hacia los 2093 de nuevo pero mañana ampliaremos este análisis también no quiero darte más datos porque al final se termina montando un pequeño lío en la cabeza lo único que me queda desearte que acabes bien la semana y te digo y eso sí que como siempre mañana será más y mejor porque tendremos más datos tendremos más conocimientos y lo haremos mejor un saludo